Bueno, ya le comentábamos que la actividad del Popocatépetl ha afectado muchos vuelos en el país, ha afectado operaciones en los aeropuertos de Puebla, también en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el Felipe Ángeles. Y vamos a conversar con Mayela Vázquez, una pasajera afectada por el cierre del AICM a causa de la caída de ceniza del Popocatépetl. ¿Qué tal, Mayela? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pascal? Muy buenos días. Oye, pues cuéntanos tu experiencia en el aeropuerto. Entiendo que ya te fue imposible salir el día de hoy, ¿verdad? No, imposible. Mira, anoche a mí me llegó la notificación de que mi vuelo de hoy, de las seis de la mañana a Monterrey, estaba cancelado. Entonces, las opciones que te dan no es otra más que llamar al contact center de la aerolínea. Cuando empecé a marcar para reprogramar mi vuelo, era un viaje de trabajo, la primera llamada era tiempo de espera dos horas y media. ¿En teléfono? En teléfono. En teléfono. Sí. Me quedé en la línea esperando, se corta la llamada, es muy frecuente cuando entran tantas llamadas al mismo tiempo. Bueno, la siguiente, mi siguiente intento de marcar, el tiempo de espera ya había crecido a cuatro horas y media. Entonces, ya no me pude comunicar y llegué en la mañana y dije, pues voy a tratarlo de arreglar para ver si me puedo ir en otro vuelo. ¿Llegaste al aeropuerto? A la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no. Bueno, yo te puedo decir que estaba colapsado eso. Para llegar a los módulos de Aeroméxico, hay una cola que daba la vuelta, o sea, en la sala de espera y llegaba afuera de la terminal. ¿Qué barbaridad? Por la puerta 8. O sea, una persona cuando pregunté si esa era la cola, la fila para poder hacerla por vuelos cancelados, me dijo, sí, yo llevo cinco horas formadas. ¿Qué barbaridad? ¿Cinco horas? Cinco horas. Más lo que faltaba, ¿no? Más lo que faltaba, digo, o sea, yo estuve dos horas formada, avancé 50 metros. Sí. Una cosa así, y bueno, mi caso, pues bueno, yo había llegado ese día, había gente que estaba desde el domingo a las 10 de la mañana que había llegado un vuelo de Ontario, no, de Vancouver, perdón, de Vancouver, me estaba contando un chico colombiano que estaba ahí, llegó a las 10 de la mañana y él volaba a Quito, tenía conexión a Quito. Ajá. No, no, de la terminal 1, pero decía, bueno, trato de ver si me puedo ir, si no, pues tengo que cancelar para que no me cobren extra en el hotel, ¿no? Claro, claro. O sea, no había visto, digo, te digo, o sea, yo hice dos horas, había gente que llevaba cinco horas, el de menos. Tú ibas a Monterrey, entonces ya finalmente no pudiste tomar ningún vuelo. No, incluso ya por fin pude comunicarme, me regresó la llamada al contact center de Aeroméxico y si no hay opciones de, para cambiarme el vuelo ya no había opciones, ¿no? Y tratar de comprar otro boleto con el riesgo de que igual tampoco te subes, se vuelve a cancelar porque los vuelos siguen cancelándose. Claro, claro. O se siguen demorando por la contingencia y así te lo dicen, es la contingencia de la erupción del volcán, ¿no? Que me imagino que se sumará a los tiempos de espera que ya se han vuelto regulares en el aeropuerto Benito Juárez. Ah, bueno, eso, ese, pues ya eso ya hasta por descontado ya lo das, ¿no? Cuando llegas a la terminal, pero no, fíjate. Y luego el tema es de que te dicen, pero imagínate la gente que está, por ejemplo, en Monterrey que no ha podido regresar. Sí, porque digamos tú tienes la ventaja de que te pudiste ir a tu casa, pero hay personas que pues están esperando regresar al lugar donde viven o como este pasajero que quiere ir a Quito, pues tomar otro avión. Sí, y un avión de los que son grandes, o sea, no son aviones pequeños, o sea, ¿cuánta gente va en ese avión a Quito? Claro. Bueno, pues, ¿qué le recomendarías a alguien que tiene programado un vuelo para el día de hoy en función de lo que viste? Bueno, pues que esté confirmando, sí había salidas, sí es un hecho que sí había salidas, que esté confirmando con la aerolínea si hay vuelos, ¿no? Y si tiene su vuelo, sí que llegue con bastante anticipación, porque sí está complicado los accesos y todo. Entonces, lo que hay, no hay, digamos, el problema no son las cancelaciones, sino los retrasos que se han ido acumulando del sábado para acá, lo dirías así. Y cancelaciones también. También. Porque hoy la gente de Aeroméxico con la que yo hablé, que me orientó, me decía que ellos esperaban, habían esperado que hoy iniciaran operaciones regulares, pero tuvieron que cancelar vuelos. O sea, esto, los retrasos del fin de semana, más échele las cancelaciones. Más la ineficiencia que ya conocemos, pues todo eso sumado es un caos. Pues sí. Bueno, Mayela, pues, suerte, ánimo con esta situación y pues ojalá pronto puedas hacer ese viaje de trabajo que requieres hacer. Muchas gracias por el testimonio. Muchas gracias, buen día. Gracias, gracias.